Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy ha salido este nuevo SBC de Leon Bailey, momento de la UEFA Europa League, celebra su golazo del 2016-2017. Yo creo que fue el golazo que marcó ante el Rapid de Viena. He visto el vídeo, he visto el vídeo y la verdad, si creo que es ese, es bastante buen gol. Os animo a que le echéis un vistazo y vamos a traer la solución más barata sin lealtad de este Leon Bailey. Vamos a estar hablando y comentando sus atributos, sus estadísticas, vamos a ver si nos sale rentable, si los sobres son buenos. Y vamos a traer las soluciones como siempre. Así que nada chicos, antes de todo, quiero deciros que dejéis ahí un buen like si os sirve este vídeo y os gusta, que compartáis por redes sociales y que os suscribáis al canal chicos, que es totalmente gratis y me ayudaría un montón. Así que nada, me callo de palabrería y vamos con este Leon Bailey. Vamos a echarle un vistazo. Y nada, media 87 del Bayern Leverkusen, este jamaicano MI, 97 de ritmo, 85 de tiro, 82 de pase, 90 de regates, 38 de defensa, 71 de físico, 1,80 de altura, alto en ataque, normal en defensa, es zurdo, pero bueno, da igual porque tiene 4 de pierna mala y tiene 4 de filigranas que me gustan. Me gustan las filigranas chicos, me gustan. Qué decir, bastante completo este Leon Bailey, la verdad es que está bastante bien. Este SBC está en torno a las, entre 110.000 y 115.000 monedas, así que está bastante cremita por ese precio. La verdad tiene bastante buenos atributos. Así que nada, vamos de todas maneras a ver sus atributos, que tiene ritmo 97, 98 aceleración, 95 de velocidad. Esta carta no necesita yo creo que más ritmo porque ya está chetado de por sí. Tiene 85 de tiro, 83 de definición, para mí el peor atributo que tiene. Y el mejor es la posición de ataque y sobre todo la potencia de tiro, que tiene bastante potencia de tiro. Tiene 87 a partir de 85, ese se lo va a pepino. Tiene 82 de pase, tiene 85 de visión de juego, 85 de tiro, 82 de pase en corto, que está bastante bien. 73 de pase en largo, hay un poco de carencias, pero bueno, en este FIFA no se pasa mucho en largo. Y tiene 84 de efecto, que está bastante bien. Tiene 90 de regates, que es su otro atributo destacable. Aparte de los ritmos, esto de que tiene regates, tiene 91 de agilidad, 88 de equilibrio, 84 de anticipación, 87 de control del balón y 92 de regates. Es que es una carta bastante, bastante pepino. Bueno, 79 con postura y pierde un poquito. Tiene 38 de defensa, pero bueno, SMI no es su principal atributo. Aunque siempre cualquier jugador que vayas a defender, que defienda un poquito. Pero bueno, tiene 31 en robos, 20 de entradas y 24 en intercepciones. La verdad es que es un poco ruina, pero bueno, 65 de precisión de cabeza, que estaría bastante bien. Porque si tuviera más precisión de cabeza con ese salto y 1,80 que mide, estaría bastante bien. Pero bueno, precisión de cabeza está un poco en la ruina. 71 de físico, 95 de salto, como hemos dicho antes. 84 de resistencia, que está bastante bien, pero tiene 65 de fuerza donde vas, Bailey. 65 de fuerza, tío. 65 de fuerza no puedes tener. Esa es una de sus carencias para mí. Yo a esta carta le metería un tirador, algo que me diera tiro y pase. O que me diera sobre todo tiro y físico, por esa fuerza que es un poco débil este Bailey. La verdad, algo que me diera un poquito más de definición y un poquito más de fuerza. Cualquier carta de habilidad estaría bien para metérsela. Pero bueno, vamos a dejarnos de palabrerías y vamos allá con los SBCs. Que nos piden dos chicos, dos. Vamos con el primero, este del Bayer Leverkusen. Ya os digo que este Leon Bailey está entre 110 y 115.000 monedas. Y la verdad es que están bastante bien los SBCs. Porque este primero está en torno a las entre 55.000 y 60.000 monedas. Y nos dan un sobre de 45.000. Siempre os digo chicos, en todos los SBCs, que para que un SBC sea bastante rentable, lo mínimo, 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 tiene que darnos la mitad del coste que estamos invirtiendo en el sobre. O sea, que está bastante bien que por un SBC que nos cuesta 60.000 monedas, nos den una... O sea, por un SBC que nos vale 60.000 monedas, nos den una carta que vale 45.000. Porque ya os digo que entre 55.000 y 60.000 monedas vais a poder hacer este SBC. Nos piden un jugador del Bayer Leverkusen, un jugador del equipo de la semana, del Team of the Week, valoración 84 y química 80. Así que me callo ya y vamos allá. En portería vamos a poner a Dimitrovic. Importante chicos, este jugador que es un poco calvito, del equipo de la semana, su carta IF de la semana pasada. Vamos a poner de lateral izquierdo al jugador del Bayer Leverkusen que nos piden, Radekic de media 84. Pareja de centrales, van a ser Jiménez, como siempre, este Strong Link bien sano, Jiménez, media 84. Y su acompañante favorito para la química va a ser Savic. De media 83. Estos dos en SBCs, casi siempre, casi siempre, casi siempre son estos dos en SBCs. Porque dan bastante, bastante química. Lateral derecho, vamos a poner a Sergi Roberto, de media 84. Bastante bien. Y ya tendríamos la portería y la defensa cubierta. Vamos con el MCD, que va a ser William Carballo. Media 84. MI vamos a poner a Farman. Pero chicos, si encontráis un MI de la Bundesliga de media 83, que cueste menos que este Farman. Porque ahora mismo Farman está baratito hasta 700 monedas. Pero ya sabéis, siempre os digo que al ser jugadores comunes de oro no brillante, suelen subir un poco lo que viene siendo el cash. Así que con este chicos, tener cuidado. Si vale más de 700 monedas, intentar buscar otro jugador del MI de la Bundesliga, que también os serviría. De media 83, importante. Así que vamos allá. MCD, vamos a poner a Pablo Sarabia. De media 83, su carta UP. Y le va a acompañar Illa Ramendi, otro clásico de los SBCs. Jugador barato, siempre está barato este Illa Ramendi. Media 84. Y en el MD, para completar el centro del campo, vamos a poner a Joseti. Joseca. Joseca Llejón. Media 84. Ya tendríamos la defensa. Solo nos faltaría la delantera. Y quién va a ser más que Diego Costa. Diego Costa, de media 85. Así que con esto chicos, ya lo tendríamos. Valoración 82, o sea, valoración 84, química 82. Bueno, yo tengo 82. Obtendría que dar 81, ya que tengo a Illa Ramendi con Lealtad. Es un jugador que me ha tocado en sobres. Y me da un puntito. Así que, nada, bastante bien este SBC. Repito, entre 155.000 y 160.000 monedas. 160.000 monedas, como mucho. Está en torno ahora mismo a las 57.000. O sea, 60.000 monedas, como mucho. Así que, nada, os dejo que le echéis un vistazo. Y vamos con el siguiente SBC. Este SBC de media 84. Que nos piden una carta del equipo de la semana. Valoración 84, química 80. Vale alrededor de 50, entre 50 y 55.000 monedas. Que está bastante bien. Y nos dan un megasobre. Que es un sobre de 35.000. Está bastante bien, por lo que cuesta. 55.000 monedas, como mucho. Te dan un sobre de 35.000. Bueno, está rentando este SBC, de momento. Bueno, de momento no. Está rentando, si tenéis un poquito de suerte. Puede salir incluso gratis este Leon Bailey. Bueno, suerte un poco, suerte entre comillas. Porque sacar en dos sobres, en uno de 45 y uno de 35, 100.000 monedas, está bastante difícil. Pero bueno, siempre puedes tener suerte y que te toque un jugador bastante gordo. Bueno, vamos allá. Vamos a poner a Perin, de media 84. En portería, lateral izquierdo va a ser Kolarov. Media 83, su carta up. Pareja de centrales, vamos a poner a Aferbi. Federico Aferbi, de media 83, su carta up. Y por aquí vamos a poner a Debrich. Para acompañarle en el centro de la defensa. Media 84. Lateral y derecho, vamos a poner a Pepe Reina. Ya sabéis que los porteros están bastante baratos. Media 83. Así que Pepe Reina, lateral derecho. Y ya tendríamos completada la defensa y la portería. Vamos con el centro del campo. Que no va a ser que otro que Sami Khedira, de media 85. Vamos a poner en el otro lado, A de Rossi. Daniele de Rossi, media 83. MCO, por el lado izquierdo. Vamos a poner a Ekdal, jugador del equipo de la semana. Importante chicos, media 81. Este de aquí, de la Sampdoria. En el MCO del centro, vamos a poner a Mario Mandjukic. Media 84. Y por aquí vamos a poner al Papu Gómez, Alejandro Gómez. Aquí está, media 84 también. Ya tendríamos el centro del campo. Nos faltaría solo el delantero. Que va a ser Edin Seco, de media 85. Y con estos chicos, ya lo tendríamos. Valoración 84. Química 82. Repito, entre 50 y 55 mil monedas. Siempre os digo que hagáis puja, que hagáis sniping. Que seguro, seguro, seguro os sale más barato. Así que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Este Leon Bailey tiene pinta de estar chetado. Tan buenos sobres, por lo que vale. 115 mil monedas. Sobre de 45 y sobre de 35, que está bastante bien. 70 mil monedas en sobres. Vale, 115 mil monedas. O sea que, en verdad, nos faltaría por unas 45. Y si nos dan algo, pues incluso podríamos amortizar bastante. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que si es así, que dejéis un buen like. Si os ha servido también me encantaría. Que lo compartáis por ahí, por redes. Ya sabéis, abajo tenéis mis redes en la descripción. Y que os suscribáis chicos, que es totalmente gratis. Y me ayudaría un montón. Así que nada chicos. Mucha suerte con los sobres. Que os vaya bien este Leon Bailey. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.